Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre y Padre de Misericordia Padre y al Espíritu Santo Perdóname tu querer, perdónale Señor, por la gracia de la familia, en que tu madre dice a María, perdónale Señor, perdónale tu querido Señor. Perdóname tu querer, perdónale Señor, por la gracia de la gloria, perdóname la gloria, perdóname el Hijo, perdóname el Hijo, perdóname la gloria, perdóname el接下來. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos.